Frases que utilizarías para confundir a un extranjero. Así es, depecianos, esas bellas frases mexicanas que los extranjeros no entenderán. ¿Como cuál? Are we men's or clowns? ¿Somos hombres o payasos? Ay, muy bilingüe, trilingüe. Ya te la pones, Prado. ¿Y eso qué significa? Ya te gané tus químicas. ¿Cuál es? Yo no sé. No hagas paros. ¿Y eso qué significa? Que no seas payaso. Que no la hagas de emoción. Ni de tos. Ni de tos. Amigo, frase mexicana que los extranjeros no entenderían. Hazme el paro o hazme la balona. O hazme una. ¿No? No, no. Caramba. ¿No sabes? No tengas frío hasta que veas a los pingüinos. ¿Y eso qué significa? Que no tengas miedo y no le saques a nada. ¿A qué le sacas? Ay, a los militares. ¿Sabes cuál es buenísima? La de... Ya te chupó el diablo. Pero fueron cinco segundos, vale. Bueno, son tres nada más, pero bueno. Amigo, frases mexicanas que los extranjeros no entenderían. ¿Qué rollo con el pollo? ¿Y esta qué significa? Pues, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, calabaza? Aquí te tengo tu mejoral. ¿Me entiendes, Méndez, o te explico, Federico? Pérez, no desesperes. Dale, ¿otra vez? Este... Ay, ya te gané. Amigo, frases mexicanas que los extranjeros no entenderían. Presta para la orquesta. Regresamos al foro de pizza y corre.